Ya agotamos las cuentas y las posibilitys Me tirabas en directa y quizás yo ni las vi Será tu sexto sentido Pero ya te de mi a lo mío No llegamos a na' con tu apagado a los cheese Separemos los ways Se agotaron los caminos, los momentos Ya ni el viento nos quedó Si nos vemos en el afterlife Quizás podamos conectar Para cerrar las heridas Y calentarnos en esta cama tan fría Me desespero pa' que llegue ese día Que no se viva en otra vida Si nos vemos en el afterlife Quizás podamos concretar Empezaremos de cero Pa' estar contigo otra vez que me muero Me desespero pa' que llegue ese día Que no reviva en otra vida Oh, 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 oh If love is on our side Why don't we deny Why we gotta fight it Why should we let it go I'm running out of words to say There's nothing that'll make you stay I got a bad feeling about this These days are counting Oh, 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 oh We're super ready to waste Hey Se agotaron los caminos, los momentos Ya ni el viento nos quedó Oh, 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 oh Si nos vemos en el afterlife Uh Quizás podamos concretar Para sanar las heridas Y calentar las heridas Y calentar las heridas Como están frías Me desespero pa' que llegue ese día Y nos reviva en otra vida Oh, 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 oh Si nos vemos en el afterlife Oh, oh, oh Quizás podamos conectar Empezaremos de cero Pa' estar contigo otra vez Hoy que me muero Me desespero pa' que llegue ese día Y nos reviva en otra vida Te paro, my girl You don't waste my time Waste my time, no Dicen por hoy Que los hombres don't cry They don't cry, no Hey Mami, pero esas son puras lies Cajen gotas y dicen campay Yo corrí, me dejaste en upside Dame un beso que diga afterlife Pa' que vivimos todos black and white Si aún nos queda en on the side Si nos vemos en el afterlife Quizás podamos conectar Quizás podamos conectar Gracias por ver el video.